Música ¡Viva San Fermín! ¡Viva! La fiesta ha comenzado. Corre un temblor eléctrico por las calles. La explosión de alegría ha desbordado todos los moldes. Ya no existe sino el baile y la voz. La ilusión y la algazara. Los viejos sones del aire se hacen eco en el metal de las bandas populares, conjuntos sonoros que estallan de júbilo conocido y esperado durante un año. San Fermín ha comenzado. La masa heterogénea que acude puntual a la cita del primer cohete se revuelve en un coletazo de regocijo inocente y primitivo. El ancestral chistu y el penetrante tambor, el rotundo trombón y el dulce flautín han empezado su desgranar estridente y brillante que no ha de cesar a lo largo de más de ocho días. Viejos y niños, jóvenes y mozas cantan y bailan en compacto desorden pletórico de vida y entusiasmo. De vez en cuando, mezclado entre la varaunda popular y solazmente arbitraria, un pequeño desfile de extranjeras atildadas y rítmicas pone el encanto de su femenil marcialidad de juguete infantil en el desorden jocoso y espontáneo. Junto a ellas, cualquier día y en cualquier momento, la grotesca pantomima de los gigantes y cabezudos girará una vez y otra, llenando de risas y sobresaltos el ánimo de los niños que han aprendido a burlarse de los reyes moros y sus cortesanos que atemorizaron en otro tiempo las viejas calles de la ciudad de Pamplona. En la feria, el gozo se trenza en enormes ristras de ajos que el comprador coloca en su cuello como un preciado collar habitado por toda la gracia de la tierra. Joyas del abriego, prosaicas diademas de visitantes bulliciosos, su venil inconfundible para turistas ávidos de originalidad. El galopar etéreo y nostálgico de los caballitos de cartón danza su paso mecánico junto a los pájaros de barraca que buscan en el aire traslúcido de la fiesta el mar de emoción e ilusiones que todos vinieron buscando. De todos los puntos de la tierra caminantes impenitentes de la alegría adolescencias anhelantes de contentos sin prejuicios llegan hasta Pamplona con su mochila a la espalda y su camaradería risueña para embriagarse en el júbilo recio vital y grandioso de la fiesta por antonomasia. Aquí hay de sobras para comentar y saborear para contar al que quedó lejos y recordar al que lo vivió. Razas y lenguas se mezclan y amalgaman en el limpio arpegio de la celebración nacida de las entrañas mismas del pueblo. La verdadera grandeza de las fiestas de San Fermín proviene precisamente de este dominio absoluto del pueblo de este libre y alegre hacer y deshacer desorbitado de esta inundación popular de los últimos registros del regotijo que estalla dichosa y eufórica dentro de la gran caracola configurada con la agria belleza de los árboles y las tierras navarras. El resto no es sino simple anécdota y en Pamplona en San Fermín la anécdota tiene ante todo un símbolo vivo y poderoso el toro ha explotado el relámpago de cuernos que deshace la vida y la muerte es el encierro los negros toros se envisten nostálgicos de sangre femoral y de gangrena ni el mayoral puede ya detenerlos un confuso tropel de pies mozos corre el camino por donde viene la muerte acompañada y veloz bajo el marco de una puerta o de una ventana en medio de una calle con sol del alba y nombre pegadizo de letrillas famosas los toros tizones buscan a los hombres como al río que les dejaba sorber sus paisajes como a la ola que se acercaba a ellos sin comprender quienes eran para que la cornease buscan a los hombres como a un montón de arena donde escarbar un hoyo sabiendo que en el fondo no van a encontrar agua sino sangre no agua jamás nunca el relámpago de cuernos tiene un tiempo de níquel casi eterno en su fugacidad curvas y rectas vértigo en las alpargatas de los mozos bataola de voces y clamor de pisadas asustadas que han encontrado en la aventura la existencia auténtica esta desaforada aventura que es la burla de la muerte y de la vida es el juego elemental en el que la existencia cobra la plenitud de su sentido esta carrera multitudinaria huyendo del temblor de la muerte de su voz sorda de pozo de tierra de ortigas y guitarra es una concepción del mundo hecha espectáculo un carnaval profundamente humano en su grandeza violenta mezclado entre el clavor presidiéndolo desde su humilde peana San Fermín el obispo patrón de la antigua ciudad pasea por las calles su sonrisa espléndida bendiciendo a la multitud festejante que se acoge bajo su liberal báculo no es un acto aparte un símbolo obligado es la razón misma de ser de la fiesta la plaza del castillo es el centro neurálgico de Pamplona aquí hierve el bullicio en su máximo apogeo sin cesar un solo instante tambores acordeones trombones platillos trompetas bombos cánticos juegos y bailes se mezclan y yuxtaponen se confunden y amalgaman en una marea inflamada de risas y algazara que suena día y noche desde el comienzo hasta el fin el mundo se ha transformado en un alborozo cuajado de pañuelos rojos anudados al cuello de brinco sin estribo obligado de danza sin ritmo previsto de júbilo sin fronteras y esperanzas encontradas la nube de gente se extiende por calles y plazas voceando la fiesta en un despertar alborozado de corazones forjados en la nobleza inocente y primitiva de los sentimientos el eco ensordecedor de su alegría baña los días con su son brillante y esplendoroso como intermedio necesario para los grandes acontecimientos es la vida desbordada y exultante que se expande en espera de esa anécdota vestida a trechos con ropaje distinto y que se sigue nutriendo del mismo símbolo vivo y poderoso en espera de esa anécdota s combine el amor con ropa y que se sigue Kinder y que se sigue nutriendo y que se sigue nutriendo y que se sigue nutriendo Amén. 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 El son del chistu, este instrumento, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, es como el reverso de los San Fermines. Este ritmo ancestral, esta melodía serena, plácida y amable, es sin embargo como el mismo núcleo esencial de la fiesta navarra. En medio de la explosión, en el hueco sonoro y estridente de la gran caracola desbordada, la melodía litúrgica y monocorde trae hasta la ciudad conmocionada la suave brisa de los bosques, el aroma verde de los campos y la quietud concentrada de los ánimos contenidos. Tiene las floridas espaldas de la nieve del Pirineo y los cabellos terrosos al viento de la ribera. Pamplona por San Fermín es la cita de ese mundo abigarrado de norteños y ribereños. La unidad de las peñas de mozos, el son constante de las charangas, el baile insistente de los grupos, la burla jocosa e inocente a la cotidianeidad de la vida ordenada, el griterío exultante de la euforia incontrolada, son el espejo vivo que hermana y engrandece esta variedad saludablemente rica. Aquí el abrazo y la sonrisa, el buen humor y el jaleo, son pasaportes imprescindibles, carta de naturaleza de algo sentido como propio, salido de sí mismo en una pirueta regocijante y bulliciosa. ¡Gracias! 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 Y habrá tiempo para la nostalgia, para el rico mensaje del folclore que deje constancia de la participación en la celebración de todas las navarras. La que se enorgullece de sus montañas trepadoras y su sien lluviosa, que conoce el eco de la alborada en su hablar vascuense, y la de pardas tierras surcadas de espumas ocres, donde el viento se acaricia con un peine de trigos que linda con Aragón. La montaña y la ribera. Sus danzas y sus deportes bailan con ritmos distintos el mismo lenguaje del chistu y el tamboril, el idéntico frenesí al entrechocar el recuerdo de sus armas, la misma recia solemnidad pastoril y campesina. Con la terquedad grandiosa del que vence a la naturaleza, una y otra vez irá hincando el navarro de la montaña el implacable filo de su hacha, sobre los troncos de leña en el menor tiempo posible, o levantará el mayor número de veces la pesadísima piedra hasta sus hombros imperturbables. Es el placer de triunfar por capricho sobre lo que ha sido ardua rutina. La piedra de sus montañas y los troncos de sus bosques fueron de este modo conmovidos en el que hacer diario tantas veces que no puede olvidar el esfuerzo constante, el seco golpeteo de su hacha en la vacía sonoridad de las umbrías y los ha convertido en espectáculo festivo con la inocente simplicidad de quien deja desvelar su concepción del mundo. Pero si a través de la fiesta hemos podido intuir este sentido litúrgico y solemne en juxtaposición a la jubilosa explosión de los sentidos en forma de algarada divertida y desbordante, es justamente aquí, en el juego de pelota, el deporte navarro por excelencia, donde ambos caminos se bifurcan para confundirse formando un todo armónico y vivo que define y concretiza la particularidad de su carácter. Pamplona, la recoleta ciudad antañona, volverá a guardar entre las piedras guerreras de sus puertas y murallas el rumor sereno y equilibrado de su cotidianeidad laboriosa. Las doradas piedras de sus plazuelas renacentistas cobrarán nuevamente el añejo sabor de la costumbre hecha norma diaria. Alumbrada por esa luz tibia y caliginosa que sestea en piedras venerables de un pasado esplendente transformado en presente fervoroso y lúcido, endulzada de tañidos cristalinos de antiguas campanas y murmullo de pájaros acurrucados en el suave clima. Sus tejados y fachadas monumentales recogerán el aliento fresco y suave de los montes lejanos perfumando el ambiente de sus paseos y jardines en una delicia de paz y sosiego milenarios. El nervio de su pueblo quedó grabado para siempre en la piedra con el símbolo del que ya no puede desprenderse. El ritmo litúrgico y recio, solemne y propio de la vida de ese pueblo, permanece sellado en el mar embravecido del recuerdo perenne esperando el momento de su estallido vital, de su esplendor original y prototípico. El relámpago de cuernos que deshace la vida y la muerte es, mientras tanto, un ciervo de espuma. Brazos de mar soñada sobre la helada bandeja de los recuerdos y las esperanzas, sonido de lluvia muerto en el pensamiento. Una gran caracola opaca y traslúcida que espera llenarse a lo largo de un año de vientos dichosos y ecos solemnes para explotar jubilosa casi al comienzo de julio en la alegría desbordada y grandiosa de la fiesta de los San Fermines. La fiesta de los San Fermines 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 La fiesta de los San Fermines